Las medidas que ha tomado la 4T para desaturar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, ya empezaron a dar sus primeros efectos. Han funcionado bastante bien porque a pesar de que todavía sigue estado súper saturado, ya ha empezado a despresurizarse. Y es interesante porque, por ejemplo, han caído ya los vuelos, ¿no? En general la Ciudad de México. Ya no hay tantos, por ejemplo, accesos remotos, no hay tantas demoras a pesar de todo en los vuelos. Y lo cierto es que las aerolíneas no han perdido muchos ingresos porque también las aerolíneas, ante la limitación de vuelos, han decidido aprovechar los slots que todavía tienen disponibles para meter aviones más grandes. Entonces, en lugar de meter aviones pequeños, meten aviones más grandes, por lo cual aumentan los pasajeros, pero bajan la cantidad de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lo cual es un efecto, bueno, que al final se hace un aeropuerto mucho más eficiente. Este, y bueno, en general se cumplen mejor las disposiciones, mejor los horarios. Y ya también estamos en el punto de que arranque una total remodelación también del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que ya ahorita está bajo control 100% de la Marina. Y con lo cual, ¿no? También se le va a dar ya, claro, esto no quita que la IFA siga funcionando y siga creciendo, pero por lo pronto sí se ha desatorado bastante el Aeropuerto de la Ciudad de México. Bueno, este tema nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Una de las misiones prioritarias que tenía el gobierno y por eso precisamente es que se estaban construyendo, vamos a decir, el viejo aeropuerto, el de Texcoco, pero luego se cancela y se empieza a construir el de Felipe Ángeles. La razón principal era porque el aeropuerto de la Ciudad de México estaba sobreusado, estaba saturado. De hecho, hay muchos videos en YouTube acerca de cómo hubo ya casi accidentes fatales donde aviones estuvieron a punto de chocar contra otros aviones y era prácticamente el pan de cada día. De hecho, en alguno de estos accidentes o casi, casi accidentes, los de la torre de control decían que era pues relativamente normal que este tipo de situaciones se diera. Algo que sin lugar a dudas, pues ponía a los pasajeros de punta, pero estaba ya tan acostumbrado a ver ese tipo de acercamientos que no encendía ninguna alarma. Era el habitual, era el tipo de lo que tienes que estar soportando porque así era y pues así, ni modo. Entonces, la 4T, ahora sí que dirigida por el presidente López Obrador, estaba buscando que se desaturara el aeropuerto de la Ciudad de México. Y dicho y hecho, ya lo está logrando. Y de hecho, podemos ya desde aquí ver que no, aunque no tenga tanto que ver el Felipe Ángeles, si está ayudando al momento de que hizo que distintas empresas, como por ejemplo DHL, también Stafetta, fue otra de las que ya se empezaron a ir, pasaran sus operaciones de carga, yo no me recuerdo una que se llamaba Air France, también si ya se pasó, pasaron sus operaciones de carga hacia el aeropuerto de Felipe Ángeles. Lo que está causando es que ya empiece a caer el número de operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México. Pero antes de que se vayan a decir, oye, pero eso es malo porque entonces está llegando menos gente o no se está utilizando. No, está llegando más gente, pero con menos operaciones, lo cual es exactamente lo que se busca. Que el aeropuerto se destrabe, se quite la saturación y al mismo tiempo que no se caiga el número de personas que estén llegando y utilizando el aeropuerto, porque al final del día es derrama económica. Al momento de que los viajeros van, los turistas llegan y empiezan aquí a comprar, al final no se viene beneficiando a todos. Vamos a ver qué es lo que dice. Nos dice, ahorita vamos a ver estas gráficas, nos dice que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México ya controló la saturación de operaciones, mientras que el transporte de pasajeros vuelve a tomar vuelo. En junio registró 28.215 operaciones, desplegues y despegues y aterrizajes, lo que representó una baja del 8.7 por ciento en comparación anual. Significa que prácticamente 20, bueno, serían 2000, cerca de como 1000, 2000, 2000 operaciones es las que se están reduciendo. Desde ahí tendría sentido que si van en par los despegues y los aterrizajes, vienen siendo 1000 vuelos, así que ya no se están volando. Vamos, vale la redundancia, pero esto es lo que se necesitaba, que se bajaran el número de aviones que estuvieran llegando. Pero para que veamos que esto no está afectando, pues ahora sí que a la economía hasta de la misma Ciudad de México, del país, porque los turistas siguen llegando. Tenemos que en el número, por el otro lado, el número de pasajeros que se atendieron fueron a de 3 millones 921 mil 30. Eso significa un crecimiento del 12 por ciento. Sí, o sea, sí creció el aeropuerto, sí creció el número de pasajeros, pero al mismo tiempo disminuyó el número de aviones que tuvieron que llegar a la Ciudad de México. Entonces son muy buenas noticias. ¿Para qué? Para estar evitando ya esta saturación, que es mejor se desplieguen a otros aeropuertos, que es justamente lo que se venía intentando hacer. Y para eso iba a ser el aeropuerto de Texcoco. Para precisamente que con este tipo de acciones vamos a tener menos que estar esperando que salgan los vuelos o cancelaciones o simplemente que luego te tardan ahí seis horas para que puedas salir tu vuelo. La razón por la que las aerolíneas nacionales e internacionales reportan más pasajeros es el creciente uso de aviones de mayor capacidad para atender la demanda de servicios en el centro del país. O sea, que ahora ya están agarrando aviones, así lo entiendo yo, son más grandes, ya que necesariamente ya pueden caber más personas en un avión más grande en vez de utilizar aviones chiquitos que terminan por casi saturar o colisionar el aeropuerto. Ahora en números semestrales para ver cómo va en semestres, tenemos que en el primer semestre del presente año del aeropuerto de Ciudad de México reportó la atención de 23 millones 538 mil 792 pasajeros y 171 mil 218 operaciones. Lo que significó un alza en pasajeros del 11.1 por ciento en semestre, mientras que bajaron las operaciones un 2.8 por ciento en este semestre. Eso es exactamente lo que ocupamos, que bajen las operaciones, o sea, menos aviones que estén llegando. Así se empieza a liberar este aeropuerto, pero que las personas sigan llegando. No pasa nada. Eso significa que continúa atendiendo a pasajeros. No es que se esté desacelerando la economía de México. Estas son las gráficas. Las vamos a ver rápidamente. El número de pasajeros está en millones. Pues sí, ya agarró tendencia bajista. Podemos ver que en enero va bien para marzo. Yo creo, ahí va, ahora sí que me escuchara. Creo que como que por aquí va a estar el Spring Break, que muchos de Estados Unidos salen. También la Semana Santa. Eso podría ser en marzo. El Spring Break, si no me recuerdo, es en abril. Y de ahí se está cayendo. El número de pasajeros se mantiene cerca de los 3.9 millones de personas. Mientras que el número de pasajeros, de operaciones comerciales, estas sí van a la baja. Tiene una tendencia bajista y eso lo podemos ver desde enero. Entonces, mientras que el número de personas, de pasajeros se mantiene prácticamente igual, cerca de 4 millones, el número de operaciones se está cayendo. Y eso es exactamente lo que se ocupa. Así que más, bueno, buena noticia. Otro compromiso más que se cumplió. Aunque le duela a la derecha de escuchar eso, ya se está logrando quitar esa saturación en el aeropuerto de la Ciudad de México. Espero que el video les haya gustado. Si fue, síguense, like, comentario, compartan para que ya son más personas. Los veo en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.